¿Te has preguntado alguna vez si es posible realizar predicciones sobre el fútbol basándose en un análisis del tipo científico? Seguro que en más de una ocasión debes haber oído que el fútbol no responde a lógica y es fruto del azar, la magia y la suerte. Sin embargo, en este vídeo vamos a cuestionar estas ideas generalizadas y demostrar que el fútbol no solo es echar una moneda al aire. Este vídeo es una recopilación donde se han concluido resultados, puestos, jugadas específicas y hasta situaciones a partir de un análisis minucioso. Hacer una predicción tiene sus riesgos. Para el analista y el equipo implicado lo que está en juego es su credibilidad ante los demás. Esto no es un top, sino que es apenas unas muestras de las veces que se dio en el ángulo. Comencemos juntos este viaje por la ciencia y religión del fútbol. Se anunció con certeza que, más allá de cualquier jugador estrella, Chile quedaría fuera del Mundial de Rusia 2018. Por aquella época fue todo un suceso que Chile quedara fuera del Mundial. La prensa mundial, tanto la sudamericana como la europea, no se explicaban semejante final estrepitoso. Sin embargo, mucho antes de que efectivamente sucediera, se anunció que el final era indefectible. Los motivos que sustentaron recaían sobre el lento y desapercibido declive que el entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, mostraba partido a partido. Vamos a analizar dos problemas que hay en la selección. Los dos problemas son de Pizzi. Lo cual no les va a llevar a ningún lado si no van al Mundial. Da lo mismo si cuántas veces apareciste en la selección. Eso lo hacen los técnicos para que sus regalones se mantengan su precio en el mercado o aumenten de precio. Entonces, tiene dos problemas Pizzi. Uno, nadie le ha dicho que es el equipo que jugó con México, la formación que jugó con México, el esquema táctico que jugó con México. Los periodistas tienen que preguntarle todo el tiempo, ¿cuándo vas a jugar con el equipo que jugó con México? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Ok? Y el otro problema es que tiene un problema crónico con su regalón. El 11 de octubre de 2017 Chile quedaba fuera del Mundial en las eliminatorias. Con el primer vídeo donde se menciona el comienzo de la caída de Chile, el canal se anticipó con ese análisis del 7 de octubre de 2016, más de un año antes de que ocurriera. Se dijo que Inglaterra era uno de los equipos más difíciles de hacerle goles. Su estrategia táctica defensiva era sublime y fue diseccionada, convirtiéndose luego en la selección más cerrada del mundo. La prensa y los datos dieron la razón con 692 minutos de la selección de Inglaterra sin recibir goles. Que Inglaterra reciba goles todos los días, de hecho es uno de los equipos que menos recibe goles. Es muy difícil hacerle goles. Pero en el caso de Inglaterra, tácticamente, es uno de los equipos más difíciles de hacerle goles, tácticamente. Dicho periodo sin recibir goles se acabaría el 8 de julio de 2021, ya que aún tienen al mismo director técnico y utilizan el mismo sistema que ha madurado. El canal se anticipó con este análisis del 19 de enero de 2018, 3 años antes ya de que ocurriera. Se dijo que una posibilidad concreta de gol podría suceder si se entrenaban los tiros de gol desde ángulos complicados. Pero lo fundamental de este análisis fue que se logró augurar las razones y la posibilidad que existía, de que luego no se lamentaran después del partido, que hubiera dos palos y una pelota sacada de la línea. Sí, aparentemente esto se puede pronosticar. Esta es la razón por la que en la Copa América, cuando Chile jugó contra Venezuela, Chile hizo dos palos y una pelota que sacaron de la línea. ¿Por qué? Porque no prepararon el partido, creo que estaba Borji en esa época, no sé si la memoria me falla. Entonces, ¿qué sucede? Al estar esos cuatro allí juntos, solamente tienes dos formas de ataque, por acá y por acá, fuera de esos cuatro, porque si te metes entre medio no te puedes meter allí. Mira, la ficha no entra. ¿Pero qué pasa? Si no estás preparado, si no preparas bien el partido, es un ángulo más o menos difícil, ¿ok? Porque no va a suceder así realmente, va a suceder, va a suceder así y vas a tener que estar allí. Entonces, por eso fue que muchas pelotas pegaron del palo, dos y una de la línea, porque se hace incómodo pegarle, entonces no le das tan fuerte y alcanzan jugadores a sacarla de la línea. El partido se jugó el 8 de junio de 2021. El canal se anticipó con ese análisis del 6 de junio de 2021, dos días antes de que ocurriera. Quizá una labor para un arquero sea el predecir y estudiar hacia qué lado irá un penalti. Sin embargo, fue aquí, donde se adivinó de forma exacta, hacia qué dirección iría el próximo penalti de Messi contra Claudio Bravo. Así se dijo de forma personal a Bravo que el penalti sería tirado hacia su izquierda. Aunque al parecer el mensaje no llegó y el penalti fue convertido en gol, sí fue cobrado hacia ese lado. Ah, por cierto, acerca del penal, Claudio Bravo. El próximo penal que te va a tirar Messi, te lo va a tirar a tu izquierda, Claudio Bravo. Ok, esto ya pasó en la final del, creo que fue la Champions, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, todos los jugadores del Real Madrid le patearon siempre al mismo lado al arquero del Atlético y nunca se dio cuenta. Cinco penales por el mismo lado y nunca se dio cuenta. Messi te ha pateado todos los penales por el mismo lado, incluyendo el que falló. Entonces te vas a tirar para allá. Ok, pero eso también es culpa de Pizzi que no se lo dijo. Los dos penales anteriores vinieron por el mismo lado. No, tírate por ese lado. El 3 de junio del 2021 fue el penalti de Messi contra el arquero chileno. El canal se anticipó con ese análisis del 24 de marzo del 2017, cuatro años antes de que ocurriera. Vista Romero, el tiende a salir hacia adelante. Como ya para él, eso era una práctica, porque se hacía en el gol. Como ocurrió, no pasaba nada porque iban ganando 2-0. Él salió hacia adelante. Fue en salida, alcanzó a cabecear y la metió. Aquí vamos a ver cómo se resbala Chiquito Romero. Ahí lo ven, quedando en evidencia el tic nervioso al que se ha referido en el análisis. Este canal adelantado como Argentina podría perder y hasta cómo le harían el gol. Aquí vemos la jugada de este gol que recibió Argentina, por el mismo sector donde se menciona que se potencian sus debilidades. En este caso, se determinaron dos jugadas concretas de gol. El partido se realizó el 28 de marzo de 2017. El canal se anticipó con ese análisis del 28 de febrero de 2017, un mes antes de que ocurriera. Osvaldo Vizcarrondo es uno de los jugadores más talentosos de Venezuela, un defensor emblemático y de trayectoria. Pero este canal ha recomendado que debería dejar de participar de la selección venezolana. El jugador de 32 años, que está en equipo, está en el equipo porque es el regalón. ¿Qué significa que es el regalón? Que es el favorito, que es el preferido. Le cae bien y por eso lo coloca. Ya, este jugador no debería estar en el equipo. Este jugador es Osvaldo Vizcarrondo. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que Osvaldo Vizcarrondo jugó un partido bien? Si alguien sabe en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que Osvaldo Vizcarrondo jugó un partido bien? Porque yo no me acuerdo. Me lo pueden decir. ¿Ok? Entonces, Osvaldo Vizcarrondo es el que es el culpable, porque el equipo está hecho en función de él, de un jugador malo, es el culpable de este parado. Dejó de ser convocado el 23 de marzo del 2017. El canal se anticipó con ese análisis del 13 de febrero del 2017, casi un mes antes de que ocurriera. Por aquella época, el analista del canal se enfatizó en que los que menos rendían eran jugadores con los que el técnico tendría preferencias por razones extrafutbolísticas. ¿Qué tiene este equipo de bueno? ¿Qué tiene este equipo de bueno? No hay ni un regalón. ¿Ok? Su único regalón fue en salida, pero ya dijimos que es el regalón que está aprobado. Si le responde. ¿Ya? Entonces, este equipo no va a perder en Colombia, porque no hay regalones. Luego el técnico dio la razón de forma indirecta, no incluyendo a ninguno de los mencionados en la alineación titular. Así ocurrió que Chile pudo mantener el empate no perdiendo contra Colombia en su país. El partido se jugó el 10 de noviembre de 2016. El resultado fue un 0-0 beneficioso para Chile. El canal se anticipó con ese análisis del 9 de noviembre del 2016, un día antes de que ocurriera. Gregor Skrijoviak, juega de centrocampista. Se pudo vislumbrar que carecía de capacidad para dar pases largos. Asimismo, se hizo notar que este jugador tenía deficiencias al hacer pases largos cuando los dirigía a campo propio, al omitirlo del análisis de sus virtudes. Se infiere que esto podría ser un futuro problema para su selección. Hay jugadores que van a retener la pelota pero no la van a perder, como Lewandowski cuando regrese. Y es un jugador que da instrucciones, además de que da pases seguros hacia los lados y hacia atrás, que acá lo criticamos mucho en otro tipo de sistemas. Este es un jugador que para otro tipo de sistemas no serviría, pero además de eso es un líder, porque él da instrucciones. Luego tenemos acá a Krijoviak, es un jugador que tiene muy buena presión, ellos básicamente juegan con doble 5, tiene buen quite, buena presión, buen quite y buen pase hacia adelante. La jugada que generó el gol del rival debido a su fallido pase se llevó a cabo el 19 de junio del 2018. El canal se anticipó con este análisis del 25 de abril del 2018, casi dos meses antes de que ocurriera. En este vídeo se observa cómo Islandia recibe el único tanto del partido por el lado derecho de donde ataca su rival. Además las jugadas de más riesgo ocurrieron por ese sector, como se advirtió en el análisis. Estos jugadores, estos tres juegan en el equipo de primer nivel y este viene desde la banca. ¿Qué significa eso? Que hay que atacarlos por acá. Ok, por esta banda, por la banda derecha de Chile hay que atacarlos. Porque ya sabemos que estos dos, si juegan en el equipo titular, se supone que deberían ser de mejor nivel que los otros dos, entonces hay que atacar mucho más agresivo, con más intención por esta banda y tener más cuidado con este jugador. El partido se jugó el 15 de enero de 2017. El canal se anticipó con ese análisis del 11 de enero de 2017, cuatro días antes de que ocurriera. Guillermo Alfonso Maripán es un futbolista chileno, juega en el puesto de defensor central. Después de la China Cup, se afirmó en este canal que había sido el mejor de la selección chilena y que llegaría más lejos que el resto de jugadores de esa convocatoria. Ya, después de esta China Cup, Maripán es el único jugador que puede estar en la selección de primer nivel de titular. Quizás, quizás en desmedro de Jara, porque ya he mencionado que fue en salida, puede ir por acá, entonces quizás allí Maripán puede tomar el lugar de Jara, aunque ya mencioné porque Jara es titular. Entonces, ahí habría que tomar una decisión también estratégica de qué es lo que quiere. Pero Maripán sirve, por ejemplo, para contextos o para adaptarse a rivales, como por ejemplo el caso que mencioné de Holanda, donde definitivamente se necesita más un Maripán que un Jara. Ok, pero Maripán es el único de los jugadores que fueron a China, es el único que no es regular en la selección y que definitivamente pudiera tomar la titularidad o para estos partidos donde hay que adaptarse al rival. Maripán no solo arribó a un equipo europeo, sino que se convirtió en el traspaso más caro en la historia de ese club al ser transferido nuevamente a otro club europeo. El canal se anticipó con ese análisis del 17 de enero de 2017, unos seis meses antes del ascenso de Maripán al fútbol europeo. Irán era un equipo menor frente a Marruecos que eran los favoritos en ese partido. Sin embargo, la Biblia del Fúrgol sabía que Irán tenía sus pequeñas joyitas en el equipo y encima dando todo para ganar. Así, el analista arriesgó que Irán ganaría de forma justa, realizando una respuesta en una red social, a un estadístico con muchísimos seguidores. El canal se anticipó con esa respuesta a otra cuenta de Twitter el 15 de junio del 2018 a las 18 horas de Rusia. Justo comenzando el partido. En base a analizar al director técnico se han referido al futuro campeón del mundo. En ese momento se apuntó que uno de los dos mejores técnicos del mundo era Didier Deschamps de Francia. Los dos mejores técnicos del mundial, ya lo hablé en el video anterior, Brasil con Tite y Francia con Deschamps. El 15 de julio del 2018 Francia se corona campeona. El canal se anticipó con ese análisis del 10 de junio del 2018, cinco meses antes de que ocurriera. Aquí, la Biblia del Fúrgol señaló que los goles contra Uruguay vendrían por el lado de Sebastián Coutts, basado en que Coutts era un jugador semiacrobático, afirmando de forma precisa que Coutts intentaría marcar a dos jugadores al mismo tiempo. Eso, sumado a la forma de jugar de Chile con tres delanteros de características muy específicas, Coutts se vería sobrepasado. Coutts, pero Coutts es malo, ¿ok? Es malo. Coutts, en Uruguay. Dije que Coutts era malo, pero ojo que lo dije antes del partido contra Uruguay, lo dije antes. No es que lo dije basado en un partido que le fue mal, que fue el partido contra Chile, ¿no? Si ese partido todavía no había ocurrido. Entonces yo dije que Coutts era malo y que era un jugador semiacrobático. ¿Por qué Coutts es semiacrobático? Coutts, porque él trata de marcar a dos jugadores al mismo tiempo, y cuando la jugada se define con uno de los dos jugadores, cuando ya se define por dónde va la jugada, él siempre hace una acrobacia, o no siempre, pero si es necesario, trata de hacer una acrobacia para interrumpir la jugada, obstaculizar cualquier posible creación a partir de esa jugada. Entonces muchas veces él, por tratar de marcar a dos jugadores al mismo tiempo, lo cual lo hace bien, él tiene que hacer una especie de acrobacia para poder alcanzar el balón de una u otra forma. El partido se jugó el 15 de noviembre del 2016. El canal se anticipó con ese análisis del 31 de octubre del 2016, casi 20 días antes de que ocurriera. En 2020, Francisco Rojas fue tendencia por ser considerado como uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno. Pero aquí se hizo notar de esto muchos años antes, por allá en el 2017. Por aquellas fechas ya lo incluyeron como el jugador en el Once Ideal. El canal se anticipó con esa publicación del 2017, tres años antes de que ocurriera. Se resaltó la buena tarea del entrenador de Inglaterra, al cual se mencionó que le faltaban uno o dos jugadores notables para ganar un Mundial. Esto el entrenador lo sabe perfectamente, y es un objetivo el encontrar y formar jugadores de calidad mundial. La historia reciente registra que desde el Mundial de 1998, Inglaterra no llega hasta la semifinal de un Mundial. Lo más lejos que ha conseguido llegar han sido a los cuartos de final. Esto es el primer momento en muy largo tiempo que Inglaterra no tendrá una oportunidad de ganar la World Cup de final. Ok? Porque de su coach. No porque de sus jugadores, sino porque de su coach. Creo que todavía necesitan dos o tres más jugadores para ganar la World Cup. Pero por eso es lo que intenta comenzar a los jugadores más jóvenes antes de ir a la World Cup. Me encontré con que Inglaterra es como el típico equipo que llega al cuarto lugar. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen técnico, pero los jugadores no le alcanzan. Están allí. Ok? Además Inglaterra tiene mucho tiempo que no está entre los cuatro primeros de un Mundial, me parece. Ok? Entonces me la voy a jugar con mi... Por mi apreciación inicial. Que fue que sin saber nada de los sorteos ni nada del cuadro, se me ocurrió que Inglaterra podía quedar de cuarto lugar. El 14 de julio de 2018 Inglaterra llegaría hasta el cuarto lugar. El canal se anticipó con ese análisis del 19 de enero del 2018, unos seis meses antes de que ocurriera. Se advirtió que el arquero croata Subasic no debía jugar la final de Rusia 2018 contra Francia. Luego toda la prensa mundial dio la razón. Se mencionó que tenía ciertas lesiones que lo venían complicando. Es importante destacar que el arquero que se recomendó, que debía ser el que jugase en la final, es hoy en día el guardameta titular indiscutible de Croacia. Y en aquel momento era el tercero o cuarto arquero. A veces ni lo convocaban. Ya sabemos cómo juegan los dos equipos. Entonces, si yo fuese el técnico de Croacia, ya lo he dicho muchas veces, yo sé que no va a ocurrir esta primera recomendación, no va a ocurrir. Pero yo la menciono igual. Ok, ustedes saben que Subasic no es que no me guste, sino que Dominic es mejor arquero que él. Me parece que Dominic incluso no es el segundo arquero de Croacia, me parece que es el tercero. Porque en el partido de grupo, en la fase de grupo, el tercer partido no lo jugó Subasic y lo jugó otro arquero, que tampoco era Dominic. En la semifinal, porque en cuartos, Subasic había tenido un fuerte dolor en el partido contra Rusia. Yo hubiese dado un descanso y también hubiese tratado de ver cómo se comportaba Dominic en un partido importante. Pero sí, el mejor jugador de este equipo es el arquero. Ok, Livakovic. Pero, ¿por qué no está en la selección de primer nivel? Ok, digámoslo así, de titular. Porque este es un arquero que maduró demasiado rápido. Ok, entonces no se sabe si es un momento o es que si él va a mantener ese nivel. El partido se jugó el 15 de julio del 2018. El canal se anticipó con ese análisis de momentos antes de aquella final de Croacia contra Francia. Unas horas antes de que ocurriera. Lo que se ha demostrado con estas predicciones es que la ciencia es posible en el fútbol. Para visitar los vídeos con las fechas originales previas a convertirse en predicciones, revisar la descripción de este vídeo donde también se dejan enlaces de la ocurrencia de dichos sucesos. También le invitamos a suscribirse al canal y conocer una mirada más seria y meticulosa del fútbol. El jugador va a comer algo que le va a caer mal. Porque ya sabemos que Pise no cuida a los jugadores. Y en China, como hay muchas comidas raras, a algunos le pasará algo.